Corte 44 ¿Qué tal? Acompáñenos en la información. El Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses manifiesta que siguen con carencias de personal y recursos, ya que en algunas secciones se triplicó la cantidad de dictámenes emitidos este año en comparación con 2018. Entre las áreas más rebasadas se encuentra la ofoscopía, donde se realizan labores de identificación de personas, ya que el trabajo ahí aumentó 215%. Otra área que creció en su labor en 205% es la de medicina legal, donde se aplican pruebas de alcoholemia, partes de lesiones y dictámenes de síndrome del niño maltratado. El trabajo en el área de genética, que es donde identifican cadáveres desmembrados, creció 90%. Además, en criminalística, la carga creció 85% y en química, 60%. El gobierno federal ya prepara el cierre del proceso para la venta del avión presidencial, ya que el próximo lunes 15 de julio concluye el periodo para la entrega de propuestas de compradores. Se espera que la aeronave, que permanece en un hangar de California, Estados Unidos, desde el pasado 3 de diciembre, sea vendida en por lo menos 150 millones de dólares, que serán destinados al financiamiento del Plan de Desarrollo para Centroamérica. Por su atención, gracias. Continúe en La Señal de Todos.